Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Honor Magic 6 Lite Para eso hay que acceder al centro de control porque desde aquí, desde el centro de control, podemos iniciar grabación Entonces abrimos el centro de control de esta manera, aquí podemos ver más opciones y buscamos aquí grabación de pantalla, está aquí Entonces hay que simplemente pulsar aquí y así el dispositivo, bueno, en este caso ya está grabando Aquí podemos activar y desactivar el micrófono y también detener la grabación Y las grabaciones las podemos iniciar también con un gesto, vamos a activar esta opción ahora Entonces accedemos a ajustes, luego de aquí seleccionamos la opción funciones de accesibilidad Luego pulsamos aquí accesos directos y gestos, la tercera opción y pulsamos grabar pantalla Y activamos esta opción y aquí tienes este gesto, hay que golpear la pantalla dos veces con dos nudillos En este caso, como ves, así también podemos iniciar grabación Aquí la detenemos y las grabaciones se guardan en nuestra galería Entonces abrimos la carpeta, en este caso, perdón, la aplicación galería Y aquí podemos, bueno, saltamos estos pasos Aquí podemos abrir álbumes y luego abrimos la carpeta, por ejemplo, vídeos Y los vídeos de la pantalla se encuentran aquí Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal ¡Hasta luego! ¡Gracias!